El actor José María de Tavira protagoniza El Baile de San Juan, filme que tras ocho años de preparación y haberse rodado en el 2009, finalmente fue estrenada en el marco del Festival Internacional de Cine en la Ciudad de México, dentro del ciclo Galas Mexicanas, Estrenos en la Capital. Tuve la fortuna de poder dedicarle más de un año de mi vida exclusivamente a este proyecto. Me leí cuánto libro de la colonia se me cruzó por enfrente, no solo historia sino también ficción, tomé clases de baile, hice unos viajes, me iba con mapas históricos de la Ciudad de México donde salen los palacios de la época y a tratar de encontrarlos en la ciudad de hoy y ahí están, vivos todavía. Pues lleva eso, mucha preparación, pero cuando tienes tiempo y ganas, a mí me gusta la historia, entonces me gusta leer, pues bueno, adelante. Es un privilegio que mi trabajo sea ese. Ubicada en la época virreinal de la Nueva España, la cinta narra el amor frustrado entre un bailarín y la hija de una familia prominente, pues el muchacho es expuesto como mestizo y condenado a enfrentar la Inquisición cuando su locura hace creer a todos que es hereje. Junto a Tavira, actúan Cassandra Shangherotti y Pedro Armendariz. Es un personaje que tiene dos personalidades, una es Giovanni Marani, el europeo, el hijo del italiano que vive en la corte, que es primer bailarín, y el otro es Pedro Tepoxteca, que es el azteca que tiene, no azteca, el prehispánico que tiene, el indígena que tiene adentro que él desconoce. En el transcurso de la película Giovanni Marani se va desdibujando y Pedro Tepoxteca va apareciendo. Con esa dinámica lo armé. Es un personaje maravilloso que escribió Francisco y al cual tiene tanta carne que a mí me fascinó y yo me pude echar un clavado. Pero principalmente es eso, es esta mezcla y este personaje que a través de la locura, del desbalance social que tiene de repente, aunado al golpe que se da tan duro en la cabeza que le provoca trastornos psicológicos, pues se vuelve, se pierde en este trastorno que tiene y queriendo hacer un berrincho, queriendo volver a restaurar la vida que quería tener antes, volver a ser bailarín dentro de una falta de sentido porque el trastorno psicológico ni siquiera lo deja, sin quererlo termina proponiendo la idea de México, la idea de un país que son las dos cosas. Y eso es lo maravilloso de este personaje que también de manera accidental llega a proponernos por primera vez que México es la combinación de tantas cosas. Me queda claro que a veces la vida te lleva donde la vida quiere. Yo no planeaba hacer cine, yo no planeaba hacer la primera película que hice, yo ni siquiera tenía pensado ir a hacer casting para la película que hice, que fue la de la máscara del zorro, fue totalmente coincidencia. Así me ha llevado la vida hacer cine y pues estoy muy contento y así seguiré surfeando la ola hasta que se acabe.